Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos los asistentes, a todos los que están aquí presentes, a todas las personas que directa o indirectamente aportaron algo para que ustedes estén aquí presentes y que nos dan la oportunidad de compartir esta fiesta espiritual. Y yo en lo particular por primera vez que tengo la oportunidad de estar en este hermoso país de El Salvador, muchas gracias, la verdad es que para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y tengo la oportunidad de que me invite con el tema de Alcohólicos Anónimos y sus dependencias. Y yo digo, bueno, en El Salvador no creo que haya tantas dependencias. Quiero pensar que es por prevención, sin embargo, sin embargo, como venimos muchos de fuera, pues ya se los pegamos. Ok, bueno, miren, la verdad es que últimamente he comentado lo siguiente. Estuve y lo he transmitido por radio y he tenido la oportunidad de compartirlo, ya se dieron cuenta que todos los grupos hermanos, Alcohólicos Anónimos, Alanón, comedores compulsivos, ludópatas anónimos, adictos al juego, adictos a relaciones destructivas, neuróticos anónimos, todos los grupos hermanos ya se percataron, hasta el último que acaban de abrir, el último que acaban de abrir es el de adictos al internet y a la tecnología, o sea, los que están pegados al celular. Bueno, ya se percataron que todos los grupos están basados en un apego, ya sea que tengas apego a la comida, relaciones destructivas, a la dependencia, a la codependencia, al juego, al sexo, al internet, a la tecnología. ¿Ya se percataron que tiene que ver con un apego? Entonces, aquí me remonté a un punto de vista del doctor Carl Gustav Jung que dice, dice, dice el doctor Jung, todo apego que se va desarrollando en una dependencia es parte de la condición humana, ¿quién nos quiere decir? Bueno, lo que nos quiere decir el doctor Jung es que todo ser humano que no ha crecido espiritualmente y sigue dormido, es parte de su condición tener un apego o tener una dependencia. La mayoría de ustedes llegaron por alcohol o llegaron por drogas, pero hay quien llegó porque está correteando a su borracho, las señoras de Alanón o los codependientes que están buscando un hijo a quien proteger, o al padre, o a la madre, o al marido, a quien proteger, siempre existe un apego, porque es parte de la condición humana tener un apego. Y entonces el apego no es el problema, el problema es que cuando ese apego no se resuelve conectándose con algo espiritual o teniendo una vida espiritual, entonces ahí es donde surge el problema, o más bien yo diría la solución. Recordé a uno de mis maestros que decía, nosotros no estamos aquí para sanar enfermedades, lo repito, nosotros no estamos aquí para sanar enfermedades, las enfermedades están aquí para sanarnos a nosotros, ahí está la solución. El alcoholismo no es tu problema, es tu solución. ¿A qué problema? A que tienes un vacío en el alma. Y que gracias a Alcohólicos Anónimos y que se reunieron un par de alcohólicos y que fueron cofundadores para crear esta hermandad de Alcohólicos Anónimos y grupos hermanos que se han repartido en todo el mundo, ha sido la oportunidad, el camino para despertar espiritualmente, como afortunadamente, como lo decía Miki hace un momento, solo que ustedes necesitan una inyección, como muchos de nosotros, necesitamos una inyección efectiva para despertar espiritualmente. ¿Y cuál es el camino? Un grupo de doce pasos. Un camino de doce pasos. Que yo siempre lo he dicho y lo voy a decir nuevamente, como lo digo, cualquier pendejo esté en un grupo, pero no cualquier esté en el programa. No cualquier esté en el programa. Porque lo más mediocre que te puede dar el programa, más bien, lo más mediocre que te puede dar un grupo de Alcohólicos Anónimos, lo más mediocre que puedes conseguir es dejar de beber, miren, aquí en México no pasa, perdón, aquí en El Salvador o en Guatemala que he tenido la oportunidad de estar o en Honduras o en Nicaragua, pero les voy a decir lo que pasa en México. En México he escuchado doble A's que se suben y dicen, mi nombre es Tal y tengo veintitantos años sin beber una gota de alcohol, tengo la pinche cara de depresivo, cara de muerto fresco, mi mujer ya no me quiere, mis hijos no me hacen caso, pero no he bebido alcohol. Tengo treinta años de no beber alcohol, pero tengo la pinche cara de depresivo, cara de ansiedad, mi familia no me quiere, me estoy robando la séptima del grupo, pero tengo cuarenta años de no beber alcohol, allá en México, allá en México, allá. Mi nombre es Tal y tengo quince años de no beber alcohol, todavía vivo con mi mamá, vivo con mi papá, no tengo pareja, tengo hijos regados, no soy responsable, pero no he bebido una copa de alcohol. Digo, no mames, mejor vete a beber, cabrón. ¿Para qué queremos un cabrón así? ¿Y por qué lo digo? Porque este programa, lo más mediocre que puedes conseguir es dejar de beber, nada más. Lo más mediocre que puedes conseguir es dejar de beber, cuando este programa puedes ir más allá, más allá que ni siquiera tú lo conoces. ¿Por qué? Porque estamos enmascarados, porque me he puesto tantas máscaras que ni sé quién soy yo, máscaras para escapar del miedo al dolor, máscaras para escapar del miedo al dolor del rechazo, de la injusticia, de la humillación, de la humillación, de la traición, del abandono. Tengo tanto miedo. Miren, y precisamente porque a veces he visto en treinta y cinco años, un poquito más, que tengo de compartir en los grupos de alcohólicos anónimos, he visto tanto el miedo en el alcohólico, pero también ese deseo de ser diferente, que veo ese niño o esa niña de seis, ocho, diez años de edad, con ese deseo de que en los ojos de preguntarme, ¿verdad que todo va a estar bien? ¿Verdad que no va a pasar nada más que no pueda yo tolerar? ¡Claro! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vivir como vivías, eso fue lo peor. Hay una frase en Neuróticos Anónimos que me encanta, que me dice, este programa no, no te, no te abrió las puertas del cielo, pero sí te abrió las puertas del infierno para que salgas de él. Pero es algo que está en tus manos, esto no nada más es para dejar de beber. El beber es un síntoma, como el mismo síntoma que tiene la esposa, que se fijó en un alcohólico, y que llegó al anón, y que llegó diciendo, es que este hombre me enferma. Y yo le dije, no, enferma ya estabas. Solamente una loca se fija en un borracho. Se necesita estar loca para fijarse en un borracho. Y se necesita estar borracho para fijarse en una loca. ¿A poco crees que cuerno te vas a fijar en una loca? Controladora, manipuladora, egoísta, chantajista, egoísta. Se los dije ayer en México, allá, allá. ¿Tú crees que si estuviera sana te hubieras fijado en un alcohólico? No, no te fijas. ¿Cómo crees que te vas a fijar en un alcohólico si ya con dos hijos? ¿Para qué quieres tres? Si ya con tres, ¿para qué quieres cuatro? Pero, pero aquí está el punto central. ¿Qué es lo que lleva a la dependencia, a la codependencia, al apego al alcohol, a las drogas? Y que después puede ser el trabajo. Y que después puede ser un apego a los hijos. O el apego al dinero. O el apego a los padres. Porque también a los padres se tiene un apego. Yo lo he comentado no una varias veces. No manches. Tienes 20 años en doble A y todavía vives con tus papás. todavía. O sea, tienes 30 años, 40 años y todavía vives con tu mamá. Ah, pero en tu grupo ya eres padrino. O sea, que no te das cuenta. Que no te das cuenta que mientras tú sigas viviendo ahí, nunca vas a madurar, no vas a crecer, no vas a trasceder. Pero no nos damos cuenta por qué. Porque desafortunadamente esto que es parte de la condición humana ha llevado, nos ha llevado a estar viviendo enfermamente. Esto es parte de la condición humana. Y más de los países latinos. Porque esto pasa en México. Porque esto pasa en Nicaragua. Pasa en Guatemala. Pasa en Honduras. Pero también he tenido la oportunidad de estar en Colombia. Y pasa en Colombia. Y pasa en Argentina. Y pasa en Perú. Y pasa en Chile. Y pasa en todos los países latinos donde nos hemos creído que un apego es amor. Y esto no es amor. Ok, déjase el alcohol. Déjase la droga. Ahora, ¿cuándo vas a soltar a tus hijos? Ok, ya dejaste el alcohol. Dejaste la droga. ¿Ya cuándo vas a dejar en paz a esa mujer que ya no quiere nada contigo? Ya dejaste el alcohol. Ya dejaste las drogas. Ahora, ¿cuándo vas a dejar a ese hombre que no quiere nada contigo? Pero es que yo sí lo amo. ¡Pero él no! ¡Y qué hago! No, y lo peor de todo no es eso. Lo peor es cuando les dices, lo peor es cuando les dices, a ver, ¿él es realmente el hombre con el que tú querías compartir el resto de tu vida? No. Y entonces, pero es que ¿cómo lo dejo? Si tú lo que me estás preguntando es ¿cómo lo dejo sin que me duela? Eso no existe. El dolor es parte de la medicina. El dolor crea conciencia. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta el apego que tenemos al hombre, a la mujer, el apego que tenemos a los padres, a los hijos, el apego que tenemos al dinero, al trabajo, el apego que tenemos a la esposa, al marido. Ah, pero eso sí, pero ya no bebo. No, ya no bebes alcohol. Pero estos, ¿cuándo los vas a soltar? ¿Cuándo vas a soltar a tus hijos? Tu hijo ya es un animalote de 20, 25 años. Ya suéltalo. Ya suelta a tu hija. ¿Qué le cuidas las nalgas a tu hija? Ni siquiera son para ti. Ya suéltala. Ah, pero en tu grupo ya eres el padrino. Pero en tu grupo ya eres, ya eres el clásico de compañeros. Tengo 25 años de no beber una gota de alcohol. Sí, pero ya suelta a tus hijos, cabrón. Ya deja de estar cenando a la esposa, de estarla controlando. Ya suelta a tu mamá. Ya suelta a tu papá. Pero nos jactamos de que ya no veamos alcohol. El problema no era el alcohol. El problema es un síntoma. No es el problema. El verdadero problema está más de fondo. Y lo dijo el doctor Carl Jung. Miren, el doctor Jung decía que el alma del alcohólico, el alma del alcohólico es como esos agujeros negros que están en el espacio. Se comen asteroides, planetas, galaxias completas y nunca se satisfacen. El alma de un ser humano que no ha despertado espiritualmente, nada es suficiente para nosotros. Y lo digo nosotros porque yo hice las mismas pendejadas que ustedes hicieron, solo que yo las hice sin alcohol. Ustedes saben que soy militante de Neuróticos Anónimos desde 1994. Y tuve la necesidad de ir a un grupo, pero estaba yo en confusión porque decía, yo soy igual que ellos, pero yo no tengo problemas con mi manera de beber. Gracias, hermano. Pero yo no tengo problemas con mi manera de beber. Yo puedo tomarme tranquilamente una copa de vino tinto y nada más. Yo no tengo problemas con mi manera de beber, pero hago las mismas cosas que ellos. Soy irresponsable. Tengo un apego muy fuerte hacia mi madre y hacia mi padre. Me arrastré porque mi papá me quisiera. Busqué ser el hijo perfecto para que me reconociera mi padre y mi madre. Tuve una dependencia muy fuerte con la madre de mis hijos. Me arrastré, perdí la dignidad. Tenía miedo a vivir, pero también tenía miedo a morirme. Caí en estados depresivos fuertes porque yo tiendo a ser depresivo. Caí en estados depresivos fuertes, en crisis de ansiedad. No dormía. Tenía que tomar medicamento, ribotril para poder dormir. ¿Cómo iba a dormir alguien que creía que lo más valioso estaba afuera? Y nunca pensé que yo tenía un problema. Aunque lo leía, jamás pensé que yo lo tuviera. Porque era tan sodalvio, tan arrogante y tan prepotente con la gente. Y yo decía, pero yo no bebo alcohol hasta que tuve la necesidad. Y entonces, ahí es donde me di cuenta que igual que todos los seres humanos, siempre va a haber un apego que te va a llevar a tocar un fondo. Un apego. Gracias a un alcohólico anónimo. Yo llegué a un grupo de neuróticos anónimos. Gracias a un tío que era alcohólico anónimo. Y que casualmente lo anexaron en el factor X. Yo llegué a una agrupación. Y conocí y entendí. ¿Por qué los apegos? Porque no creímos en Dios. Así tan sencillo. Quien no cree ni confía en un ser supremo, hace de cualquier pendejo su Dios. De rodillas ante una mujer. Es que, ¿qué voy a hacer si ella se va? Pues vivir, pendejo. Es que se va. Y si él se va, ¿qué hago? Vivir, taruga. Pero es que no sé. Siento que si él se va, me voy a morir. Y si no se va, de todos modos te vas a morir, pendeja. Con ellos, sin ella, te vas a morir. Pero es que esto que siento, ¿cómo me quita el amor que siento? Tú no tienes amor. Tú lo que tienes es un miedo tremendo a estar contigo misma. O estar contigo. Ese hombre o esa mujer, no los amas. Tú lo que tienes es una necesidad de ellos para no estar contigo. Porque si ellos se van, ¿qué vas a hacer contigo? No sabes. No sabes si no te gusta estar contigo. Porque por eso bebías. Bebías porque no te gustaba estar contigo. Bueno, pues ahora ya no bebes, pero tienes un apego y una dependencia con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con tu pareja, con tu amante, con tu, lo que quieras. Lo que hayas levantado. Mascota o lo que sea. Con tu moza o lo que quieras. Pero eso sí, lo necesitas porque no quieres estar contigo. Porque te entretiene de ti. Porque tienes a alguien a quien culpar cuando él está presente o ella está presente. Porque cuando él o ella están presentes, sabes bien que te distraen de ti mismo. Porque si ellos no estuvieran, y a mí me pasó, y se los digo como psicólogo y se los digo como hombre, a mí me pasó. Yo no quería estar solo porque estar solo era estar conmigo. Y yo me odiaba. Me odiaba porque no era el hijo que hubiera querido ser. Me odiaba porque no era el profesional que hubiera querido ser. Me odiaba porque no era el hermano, el marido, el esposo. Ni siquiera fui el amante que hubiera querido ser. Ni siquiera fui el profesionista que hubiera querido ser. Por eso me odiaba. y cuando te odias a ti mismo buscas en quien entretenerte y te fugas en el sexo en relaciones destructivas yo me fugaba leyendo ¿por qué? porque cuando lees piensas y no sientes te metes a un mundo imaginario como ahora pasa con el celular con el móvil por eso cuando la gente deja de beber le digo ok ya dejaste de beber primero, segundo y tercer paso dejaste de beber sustituiste el alcohol con un Dios ok y ahora ¿qué sigue? lo que te llevó a beber ¿dónde está? la neurosis ¿qué es una neurosis? una neurosis es experiencias traumáticas del pasado no resueltas que afectan tu cuerpo tu mente y tu espíritu en el presente y era lo que me pasaba yo no había resuelto muchas cosas de mi pasado en mi caso yo no me vi pero me fugué en el deporte imagínense si no estaba loco que jugar en cinco equipos de fútbol en una semana estaba loco era una manera de no estar con mi familia porque la odiaba leer obsesivamente para no estar aquí y una dependencia a un ser humano que creía yo porque ese era mi problema que yo iba a tener la familia que mi padre no me pudo dar locura ¿qué voy a hacer con esa neurosis? ya dejaste de beber ¿ahora qué vas a hacer con esa neurosis? ya dejaste de beber pero sigues con insomnio ya dejaste de beber pero sigues con crisis de ansiedad ya dejaste de beber pero sigues con bajas emocionales en estados depresivos o se le conoce también como estado de distemia ya dejaste de beber ¿y ahora cómo vas a mejorar tus relaciones interpersonales con tu familia? porque te llevas muy bien con los de tu grupo pero ¿y qué de tu ex esposa? ¿qué de tu ex marido? ¿qué de tus hijos? ¿qué de tus padres? ya los puedes abrazar y decirles te amo te perdono te entiendo perdóname por haber sido insensible contigo el programa te da para más el programa te da para que despiertes tu parte divina tu parte espiritual ¿y qué es la parte espiritual? a ver vamos a ver vamos a quitar a un lado la parte religiosa vamos a verlo desde la física cuántica ¿qué es espiritualidad? espiritualidad es aprender a mover aprender a usar energías en movimiento para transformar la materia ¿cuáles energías en movimiento? a ver lo voy a decir de otra manera aprender a mover lo invisible para transformar lo visible ok ¿qué es eso invisible? la energía del amor la energía del respeto la energía que implica la gratitud el servicio la energía aprender a mover la energía de la comprensión la energía del respeto la energía del dolor la energía del amor aprender a moverlas pero mientras siga yo atorado con mis apegos cuidándole las nalgas a la esposa cuidándole el pájaro al marido ¿qué le cuidas si ni sirve esa mamada? allá en México les dije allá en México allá en México ¿qué cuidas? o sea ocuparme a mover esas energías es ponte a trabajar con tu neurosis ponte a trabajar con tu neurosis con tu ansiedad con tu depresión con tu celotipia ayer me preguntaron si, si fuiste tú tú, tú, tú ya te vi ya te vi los celos son buenos y le dije mira los celos un poquito de celos está bien jugar a que nos celamos pero querer controlar por tus celos o creer que ella o él está haciendo lo que mi mente genera destruyes y te destruyes ahora hemos trabajado con los celos he trabajado con mi baja autoestima y con mi devaluación he trabajado con esa baja autoestima que me ha llevado a tener una vida social mutilada yo les decía si tú no quieres que tu mujer sea celosa déjala que tenga amigos que no te das cuenta que ella es celosa porque tú eres lo único que ella cree que tiene pero si ella tiene amigos no es celosa si tú no quieres ser celoso ten amigas pero amigas cabrón no que ninguna la dejas para comadre amigas aprende a tener amigas aprende a tener amigos abre tu círculo social trabaja con tus celos trabaja con tu ira eres iracundo bueno porque soy iracundo porque eres un hombre frustrado trabaja con tu frustración mira súbete a la tribuna y habla lo que tú esperaste y nunca llegó habla de la frustración de no haber tenido la familia que tú querías de haber sido el deportista que tú hubieras querido ser y no fuiste porque no te apoyaron el profesionista que hubieras querido ser y no fuiste porque no recibiste apoyo habla de todas esas frustraciones que por eso de todo te enojas hoy porque eres un iracundo un frustrado amargado insatisfecho y mal cogido así les dije en México allá cómo no vas a estar frustrada y amargada y con esa cara de muerto si iracunda si no querías tener hijos vete a tu grupo súbete a la tribuna y date el permiso de decir compañeros yo no quería tener hijos nada más quería coger pero dilo súbete y dilo yo no quería tener hijos me estorban me pesa me pesa mantenerlos cuidarlos gastar mi dinero en ropa para ellos gastar mi dinero en educación para ellos date el permiso de decirlo cuando te atrevas a decirlo lo expreses lo vomites ahora sí te juro que hasta vas abrazar a tus hijos y vas a ser más tolerante con ellos pero sigues aparentando de que ay no yo a mis hijos los tuve con mucho amor cuál amor cuál amor tú no tenías amor nada más tenías caliente la concha punto cuál amor es más ni siquiera supiste lo que era un orgasmo nada lo voy a decir con estas palabras nada más se masturbaron contigo o sea cómo quieres que te lo diga y entiendo que por tu ignorancia no sabías y cuando te diste cuenta ya eras madre de hijos ok pero date el permiso de reconocerlo cuando lo reconozcas te liberas y dejas de estar agrediendo y golpeando y sometiendo a tus hijos libérate libérate de eso libérate de tus temores entre más te conozcas más temores vas a enfrentar y entonces vas a ir rompiendo esos apegos constantes que tenías ese es el objetivo que rompas esos apegos que rompas esa dependencia a la pareja por ejemplo decían ahorita acertadamente hoy se están matando porque los dejaron hoy se andan se andan alcoholizando porque la novia no quiere estar con ellos o el novio no quiere estar con ellos y se ponen a beber o están tragando o metiéndose hasta los dedos ok está bien está bien somos una sociedad préstame tu vela nada más cuando tú compras esto en la tienda no te la venden encendida en la India una vela tiene una representación simbólica y esto lo aprendí también de algunos maestros algunos chamanos la acera representa tu cuerpo el pavilo representa tu mente y el fuego representa tu espíritu cuando tú vas a una tienda y compras una vela no te la venden encendida te la venden apagada que la enciendas es el trabajo tuyo lo mismo sucede contigo te entregaron un cuerpo y te entregaron una mente despertar tu fuego interior es trabajo tuyo es trabajo tuyo tienes un programa de 12 pasos es increíble luego cuando voy a compartir a los grupos y me pasen podemos hacerle preguntas si a ver porque me cuesta el trabajo aceptar bla 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 y le pregunto en que paso vas no pues apenas estoy en el primero como perdona mi padre bla 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 en que paso vas no pues en el primero o en el segundo cuánto tiempo tienes aquí cinco años seis años o sea cómo quieres trascender si no practicas pasos cómo quieres aprender a convivir con tus compañeros de grupo si ni siquiera te pones a leer las tradiciones cómo quieres aprender a servir y no servirte del servicio o ser un vil en el servicio si ni siquiera te pones a leer los conceptos que no te das cuenta que este programa de alcohólicos anónimos es no nada más para que dejes de beber es para que despiertes tu divinidad que vayas más allá de lo dado no nada más vas a dejar de beber sino que padre que padre es darnos cuenta y además les voy a dar una buena noticia que padre de darnos cuenta del potencial que tenemos miren hace 10 años escuché lo siguiente una profecía la profecía dice algunos tal vez la han escuchado dice cuando el águila y el cóndor vuelen en armonía cuando el águila y el cóndor vuelen en armonía surgirá el nuevo hombre surgirá el nuevo hombre y el hombre que reinará en la tierra vendrá de américa les voy a decir algo desde hace 10 años yo me enteré que la punta de lanza de la humanidad ya no va a ser Europa ni Asia vamos a ser nosotros América vamos a ser todo lo que es el continente desde el norte de Canadá hasta la Patagonia ¿qué necesitamos hacer? necesitamos hacer lo que los europeos que ya pasó su era y no la aprovecharon no hicieron nosotros necesitamos despertar nuestro interior unificar el águila que es la razón y el cóndor que es el corazón unir esos dos el norte y el sur el águila y el cóndor ¿qué es el norte? el hemisferio derecho la razón perdón izquierdo ¿y qué es el el sur? el hemisferio es el corazón que es perdón la razón el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho el corazón corazón y razón juntos ¿y saben con qué lo consiguen? con un programa de 12 pasos ¿qué eras alcohólico? fue el pretexto para que despertaras espiritualmente ¿qué seas adicto? fue el pretexto para que despiertes espiritualmente yo como una persona neurótica porque yo no controlaba mis estados emocionales ese fue el pretexto para que yo despertara espiritualmente el codependiente ese es un síntoma pero es el pretexto para que ella llegara a un grupo de alanón o tal vez llegara a un grupo de joda son pretextos para que todos despertemos y el síntoma son los apegos el creer que en mis manos está que los demás sean felices no esa es codependencia o creer que el otro me va a dar felicidad a ver yo les pregunto a ustedes ¿a quién le dijeron hijo a los hombres va para los hombres ¿a quién le dijeron hijo búscate una mujer que te haga feliz? a ver levanten su mano a los hombres que creían que una mujer les iba a hacer felices levanten su mano que bueno bajemos la mano abortemos la moción no funciona mujeres ¿a quién de las mujeres le dijeron hija búscate un hombre que te haga feliz? a ver levanten su mano las que estuvieron buscando al hombre que las hiciera felices levanten su mano las mujeres ¿estabas buscando también tú? ok lo que pasa es que hay mujeres que sí les dijeron pero en cuanto vieron al hombre dijeron no, ese está peor que yo la felicidad no está afuera la felicidad está dentro de nosotros no busques el valor afuera el valor está dentro de ti no busques el poder externo tu poder está en tu interior lo externo un día se va a acabar caduca ese poder el poder externo el poder que te da la juventud el dinero un trabajo ese poder caduca y un día se va a acabar pero hay un poder que no caduca al contrario entre más tiempo pasa más te enaltece que es un poder interior esto te lo da un programa esto te lo da el programa de Alcohólicos Anónimos miren que tanto poder tiene este programa de Alcohólicos Anónimos que miren todos los que estamos reunidos de diferentes lugares ¿cuántos nos hemos conocido sin habernos visto hasta ahora? ¿cuántos? muchos me dice una señora hace un momento yo veo sus videos yo llegué por usted le agradezco hombres que también yo nunca había venido a El Salvador y hay gente que me conoce bueno hemos aprendido a usar los medios de comunicación para algo productivo ok lo más importante es que no fui yo el simple hecho de que estemos en la búsqueda de algo interno nos va a conectar esa es la magia de Alcohólicos Anónimos esa es aprender a mover las energías esa es aprender a mover lo invisible para transformar lo visible y que es lo visible esto que está aquí y que agradezco al grupo medio la verdad se los agradezco por habernos invitado yo estoy muy agradecido con todos ustedes de conocerlos de estar en su país me la he pasado de maravilla en estos tres días que llevamos aquí tres, cuatro días ya ni sé ni cuantos días llevamos aquí gracias muchas gracias y les digo algo los apegos son parte de la condición humana y no es un problema al contrario gracias al alcohol gracias a las drogas gracias a lo que muchos vivieron estamos en un camino vas a despertar tu fuego interno tu vele interior despiértala aprovechalo la vida es muy corta aprovechemos para darnos cuenta realmente quienes somos muchas gracias y que Dios los bendiga gracias gracias doctor Escamilla por su participación gracias compañeros personas no alcohólicas queremos también y es para mí personalmente un honor dar las palabras de agradecimiento dentro de poco vamos a compartir con todos ustedes una cena que con mucho cariño hemos preparado tenemos acá unos reconocimientos para los oradores me gustaría leer uno el cual es para el padrino Mickey F el cual el cual reza de la siguiente forma el grupo Alcohólicos Anónimos Merliot en su celebración de su 33 aniversario agradece la valiosa participación al padrino Mickey Fernández por haber compartido su concepto que ha sido de mucho beneficio para nuestro grupo Merliot y para la comunidad de Alcohólicos Anónimos en El Salvador por tanto entregamos este presente testimonio en San Salvador el día 24 de junio del 2023 yo soy cuando cualquier extienda su mano pidiendo ayuda yo quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos esté siempre ahí y por eso yo soy responsable para ir también tenemos el testimonio para el padrino Oscar H mejor conocido como el padrino un fuerte aplauso para el padrino entregamos también con mucho cariño un reconocimiento en manera de agradecimiento de nuestro grupo para nuestro padrino Héctor para nuestro padrino Lorenzo agradeciendo la participación también para el compañero Rodrigo último y no menos importante para el doctor José Carlos Escamilla un aplauso por favor agradezco muchas agradezco este muy original lo vamos a leer aquí en mi corazón ahí en México pero también quiero agradecer a dos personas que han estado con nosotros y que nos trajeron para acá estando donde andábamos al padrino Imer y a su esposa se los agradecemos personalmente por las atenciones que han tenido con todos nosotros gracias padrinos compañeros para para continuar voy a pedirles que por favor tomemos nuestra pela es la que cada uno tenemos en nuestras mesas y las podamos encender las vayamos encendiendo de poco a poco si por favor nos pueden ayudar con las luces pido por favor compañeros que podamos cerrar nuestros ojos vamos a dar por inicio una oración esto se cierra esto se cierra con las luces